buenísimo este ya ya estamos llegando a san marcos estamos en candelero de oro donde van a ser las noches de gloria hoy viernes y mañana sábado vamos a ver cómo a la bandita como vinieron vamos a ver cómo a la banda banda y van a enseñarnos la casa de oración también acá en candelero de oro muy expectantes de lo que dios quiere hacer esta noche así que espero se disfruten el detrás de escenas de noches de gloria en san marcos muchos de ustedes vinieron ya hace rato y todo queríamos poder estar fue algo complicado de venir verdad pero gracias a dios ya estamos acá y estamos bastante contentos de poder servir en estas noches de gloria jp que va a estar aquí a cargo de esta parte y que va a poder ayudarles a que todos ustedes puedan tener estamos muy contentos acá con mi esposita poder estar en san marcos y cada ciudad ha sido especial si les podemos dar nuestro corazón pero desde el primer día que estuvimos la reunión con los pastores en san marcos sabíamos que algo no sé algo glorioso y vamos a vivir acá diferente a diferencia de las otras ciudades mucha unidad mucha fe y expectativas desde el día uno se sumaron más de 60 pastores como 60 años 80 80 pastores para esta noche y tenemos el corazón bien agradecido con mi esposita gracias por acompañarnos en todo esto recuerden que dios me puso bajo a ti dos seis noches así que el otro año faltan dos lo que estoy haciendo en oraciones varios ya comunes son una chela dos en toto y dos a cantos no sé si son estas dos seis o seis ciudades tengo que seguir buscando al señor pero quiero que lo hagas una vez más hace una vez más yo quiero creer que hay cosas que los cielos han reservado para que estos ojos vean por primera vez si se cumpla la palabra que cosas que ojo no ha visto son las cosas que tú harás esta noche señor en el nombre poderoso de jesús amén amén a ver si no me vengo a orar si aquí podemos ah un 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 Nunca he llegado ¿Y qué es el jardín de la Biblia? Un lugar donde la gente se viene a leer la Biblia o a escuchar la Biblia en... Es increíble Chini, mira, es solo para que lean la Biblia acá Increíble, ¿verdad? Qué bonita Qué ch... Enumeradas, ¿por qué no conoce a los hermanitos? Exacto ¿Y entonces, mi grande, ¿listo para hoy o qué? Listo pues, vamos a reventarla San Marcos ¿Cuánto tiempo se hizo? Uff, salimos a las 5 de la mañana, 5 y media de la mañana Y venimos como a las 1 y media Mira, 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 lo amo Brandy ¿Se va a tirar secuencias? Nada, mira Hasta ahí a Conchito y almohada ¿Qué haces ahorita? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Listo Muy bien, muy listo ¿Qué tal el viaje? ¿Cómo vas? ¿Cuánto hiciste? Me hice... como 6 horas ¿Costa o tierra fría? No, me vine por tierra fría, pero... No estuvo bien el día ¿No? Soleado Ya le hace falta Ya le hace falta Ya le hace falta Ya le hace falta Entonces de aquí salen tremendos ¿Está contento? Sí, estoy contento ¿Está contento que lo acompañó su novia este? Sí, ya era hora de que me acompañara ¿Le va a dedicar una canción o...? No, no se puede El altar es para adorar, no para convencer Es cierto, es cierto que va a tirar Chaye hoy ¡A la broma! ¡Hoy no! ¡Hoy no! ¡No voy a revelar cuándo! ¡Mira qué verdad! ¡No voy a ver! ¿Qué ves? ¿Cuál va a ser el setlist de hoy? El mismo... ¿Vas a ver? No, el que venimos tocando, pero con cambios de milagros y... Sé que mi Dios, pero no tiene nombre todavía ¿Qué? Es sorpresa todavía Sorpresa Es el brandy, el más misterioso Ajá Es Dios, es muestra tu gloria Ajá Empezamos con muestra tu gloria Luego está... Soy un altar Hermoso nombre La cruz Sorpresa Es de milagros Sorpresa Sorpresa y sorpresa Sí, sorpresa ¡Salud Chesito! Chesito ¿Va a ser cuánto papi? ¡Va a ser que no te extrañemos tanto! ¡Seguro! Creo que soy una de Queen ahora Quédame Quintana ¿Cuál era? Espérame ¿Vas? No recuerdo No recuerdo No recuerdo Somos muy cristianos Eso es lo que pasa Somos muy cristianos ¿Y entonces mi Dios? ¿Listo para hoy? ¡Listo! 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 Ya con todo ¿De buenas hoy? La que usted quiera O son dos días Entonces... O el doctor o de buenas Usted manda Ya volví al podcast entonces Ya recuperé mi cámara Entonces ya regresó el videoblog Estoy acá con George Gamble ¿Dónde se lo ubican? La mayoría de tiempo está viajando con músicos Pero es un honor tenerlo en casa Es mi casa y siempre estoy en casa ¿Entonces Torito? Sí, está largo el viaje ¿No? Sí Estamos expectantes Eh... Siete horas ¡Wow! Aquí nos bajaron hasta la costa Siete horas para la gloria de Dios Hagan como Spiderman O sea, esos Spiderman que están así Vos nos llevé a Shela Y va a comprar el mismo Pero te miras, güey O sea, te miras como... Por espejo, parece Yorchol Yorchol Así se miraba a Jorge en los noventas Pues ahorita nos andamos preparando Para noches de gloria Que empiecen... ¿Cuánto tiempo? Como hora y media, ¿no? Una hora y media Hora y media ¿Hora cuarenta? Sí, me está sacando así Este es mi peinadito Unas Wimsy Para San Marcos ¿Por qué te fuiste por la costa? Porque vos me dijiste que me fuera por la costa Te llegaba Es el discípulo más obediente El Victor Inax No, y también el chofer más obediente ¿Por qué? Porque... ¿A qué hora salimos? A las cinco decía No a las seis Va a lo que ustedes digan Yo soy el chofer más obediente Y no salimos ni a las cinco Ni a las seis Salimos a las seis ¿Querés yo te plancho, Toro? Pero así lo vas a echar Seguro Me vas a echar a perder ¿Por qué? Directo, planchas directo un saco ¿Sí? ¿Por qué? Este sí que no le tengo mucho cariño ¿Vos le enseñaste a planchar hablando, dicen? Sí A unos minutos de iniciar Noches de Gloria Y... Chino ¿De quién es ese switch mi chino? No sé, a bien los tragos Sí Y así es como espiritualmente nos preparamos ¿Tú o no? Para una... Noche a bien de San Marco Noche a bien de San Marco Noche a bien de San Marco Solo que David está en Guatemala Estar aquí es una bendición Así que vamos a orar por... Gracias, gracias Juan Diego Y es una bendición ver cómo se está levantando la nueva generación Que Dios te bendiga, que Dios te use grandemente Gracias Y vamos a ponerte en la mano del Señor para que el Padre te use Amén 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 Padre en el nombre de Jesús Amén Amén Te damos gracias porque con gozo y con alegría nos permites ver Señor a la nueva generación A nuestros hijos Gracias Padre por la buena relación de amistad que nos has dado con... Con Cachito Y que ahora ver a sus hijos Y ver a Juan Diego hoy Acá en San Marcos Eh... Poniéndose al frente Predicando la palabra Administrando bajo la unción del Espíritu Que es un gran honor y es una gran bendición Padre en el nombre de Jesús Gracias Lo ponemos en tus manos Que tu Espíritu Santo se manifieste de forma pososa Que tu poder Señor descienda De tal manera amado Padre Que ocurran cosas poderosas, sobrenaturales De beneficio a la gente De beneficio a los que están enfermos De beneficio a los que están perdidos Y que hoy se encontrarán contigo Y empezarán a vivir las maravillosas experiencias del Reino Úsalo poderosamente a Dios de los Cielos En el nombre de Cristo Jesús Amén 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 Amé Amén 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 Estarán por ahí, mi amor, para saludarlos a todos. Están bien guapas, mi amor. Bienvenida a Noches de Gloria. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Melisa de Luna y para nosotros es un privilegio y un honor estar en este andar para que esto pudiera suceder. De hecho, traemos, si no estoy mal, como 90 servidores de WATE que se vinieron. Así que, ¿por qué no les damos un fuerte aplauso a todos los que están aquí? Vamos a cantar esta canción de FED. ¿Cómo se me ha ido? ¿Está listo para mañana? ¿Tu switch lo da el maracano? Se me cayó la switch de allá y se arruinó. ¿Se arruinó? ¿No fue ese? ¿Es en serio? El Joy-Con se arruinó. ¿Pero no la persona? Bueno, no. ¿Pero sí el...? No. Ya, out. Primera noche. Acabamos. Out. Primera noche. Primera noche. Tú eres mejor de México. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. ¿Viste que sufrieto? De poste. Te amo. Mañana voy a... Mañana voy a almorzar a las 12. Estamos en 50 días de ayuno Y vamos por 31 Y hay un intermitente Son 14 14 horas Es mi mínimo A las 2 Primera noche mi amor Primera noche mi amor Era muchos milagros Y Dios tan bueno Y tú muy bueno Y yo te admiro mucho Y tú muy bueno Te amo hermos Hasta mañana Hasta mañana, ahorita cansancio Te amo Quiero contarte un poquito Lo que sucedió ayer en la noche Hubo milagros De personas sanas de asma Por alguna razón bastante Vías respiratorias, una persona sana De sus alergias, una persona sana De su columna por un accidente Pero una señora que Marcó bastante mi corazón Y viene desde Guatemala Viene desde casa de Dios Y tomó transporte El transporte se le quedó parado en el camino Tuvo que tomar otro transporte Y llegó a Noches de Gloria Pero hizo 12 horas y media Hizo 12 horas y media Para poder estar con nosotros En Noches de Gloria Y eso pues partió mi corazón El saber que hay personas Que valoran lo que uno tiene Lo que Dios ha puesto sobre uno Que esté dispuesto a viajar 12 horas Siendo de casa Siendo de la misma iglesia Para poder estar en esto Pues significó mucho Ella se llevó su milagro En su cuerpo Entonces eso fue lo que pasó La primera noche Siendo destruido Siendo destruido Es el como Es la gripe El camp Sí, post camp Post camp Si Raúl Noches de la lista Gracias.